¿Por qué andaste viviendo a los otros y perdiendo tu confianza? ¿Y a salir al mundo de una vez? Mis errores fueron pocos, tus perdones fueron muchos Nunca dices el infiel Hasta que vuelvas contigo, no me deje nada de acuerda Hasta que no tengas cuenta que la vida doy contigo Que también te equivocas de ver El culpable es el cariño Hasta que vuelvas contigo, no me deje nada de acuerda Hasta que no tengas cuenta que ese corazón te dio Y a salir a llorar Cuanto se va a ver en fin Y en fin ¿Por qué andaste viviendo a los otros y perdiendo tu confianza? A la sigla, a la sigla, a la sigla ¿Por qué andaste viviendo a los otros y perdiendo tu confianza? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!